El quinto Festival Internacional de Cine ofrece un espacio para las producciones internacionales. Los asistentes podrán apreciar De Zora, una película dramática dirigida por Bárbara Salasora Day y protagonizada por Luis Siembrowski, María Aucedo y Alejandro Buitrago, actor colombiano reconocido en el mundo del cine y la televisión. De Zora fue grabada en la ciudad de Rosario de Lerma, Argentina, y participó en el último Festival de Cine de Berlín. Toda esta gente que vemos allá es gente que está comprando la boleta por sí sola y para uno es un orgullo estar aquí tan lejos de la patria y ver que tanto alemán está comprando la boleta para ver la peliculita. De Zora cuenta la historia de Ernesto y Elena, una pareja que llevan casados muchos años. Viven en una finca de tabaco en el noroeste argentino. Todo marcha bien hasta el día que reciben a Joaquín, el primo casi desconocido de ella. Un triángulo amoroso en donde el deseo puede ser vital, pero también el borde de un abismo. No nos puede perdonar. En realidad, a mí no me perdonen. No, mi recuerdo de vos es diferente. Y bueno, pasaron varios años, ¿no? ¿Te quedan bien? Eres Joaquín, el primo de la señora Elena. Mucho gusto, Joaquín. Gregorio. Hasta donde te llegue la vista, hasta ahí es. Todo esto es de la familia. Dale, ¿cuál es el último día? Cuando vuelva. No sé que ya ni vas a venir. ¿Qué? ¿Me estabas esperando? Cagate. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.